Aleluya, aleluya sigamos adorando vamos a adorar en esta tabla aquel que dio su vida por ti por mí en la cruz del calvario al que dice la palabra que no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo Aleluya Inmolado en el calvario Él mostró su amor por mí Todo peso de pecado Sucios pecados encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por Él, fue por mi amado Amado Padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre, preciosa sangre La sangre de Yeshua Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Yeshua Despreciado y desechado Sangre que me da la paz El varón de dolor El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido Dios hasta la muerte No abrió su boca Desde su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Preciosa sangre La sangre de Yeshua Oh sí Señor, gracias Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Yeshua Bendito Nú mango Bendito ya